Poesía de Giuseppe Ungaretti La Piedad Uno Soy un hombre herido Y me quisiera ir Y finalmente llegar Piedad Donde se escucha El hombre que está solo consigo No tengo más que soberbia y bondad Y me siento exilado entre los hombres Pero por ellos sufro No seré digno de volver a mí He poblado de nombres el silencio Y sé pedazos corazón y mente Para caer en servidumbre de palabras Reino sobre fantasmas Ah, hojas secas Alma llevada aquí y allá No Odio el viento y su voz de bestia inmemorable Dios Aquellos que te imploran no te conocen más ¿Este renombre? Me has expulsado de la vida ¿Me expulsarás de la muerte? Quizás el hombre también es indigno de esperar ¿Está seca también la fuente del remordimiento? El pecado El pecado ¿Qué importa? Si ya no conduce a la pureza La carne recuerda apenas que ha sido fuerte alguna vez Es loca y gastada El alma Dios Mira nuestra debilidad Queremos una certeza ¿Ya ni siquiera ríes de nosotros? Y compadécenos entonces Crueldad No puedo ya más Estar amurallado En el deseo sin amor Muéstranos un vestigio de justicia ¿Cuál es tu ley? Fulmina mis pobres emociones Libérame de la inquietud Estoy cansado de gritar sin voz Dos Melancólica carne Donde brotó la alegría alguna vez Ojos entreabiertos en el cansado despertar ¿Tú ves? Alma demasiado madura El que seré caído en tierra Está en los vivos el camino de los muertos Somos nosotros el torrente de sombras Son ellas el grano que nos estalla en sueño Suya es la lejanía que nos queda Y suya es la sombra que da peso a los nombres La esperanza de un montón de sombra Y no otra cosa es nuestra suerte ¿Y tú, Dios, solo serás un sueño? Al menos a un sueño temerarios Queremos que te parezcas Es fruto de la demencia más clara No tiembla en nubes de ramas Como pájaros de mañana Al filo de los párpados En nosotros está y languidece Llaga misteriosa Tres La luz que nos hiere Es un filo cada vez más sutil ¿No deslumbras tú Si no matas? Dame esta alegría suprema Cuatro El hombre Monótono universo Cree extender sus bienes Y de sus manos febriles No salen más que límites sin fin Unido sobre el vacío A su hilo de araña No teme y no seduce Sino el propio grito Repara lo gastado alzando tumbas Y para pensarte Eterno No tiene más Que las blasfemias